Los autos básicos, es decir, las versiones más estándar que México produce para su exportación en otros países, ya cuentan con los mínimos estándares de seguridad vehicular recomendados por las Naciones Unidas. Sin embargo, si los consumidores mexicanos queremos comprar un auto que tenga los mínimos estándares de seguridad vehicular, nos vemos forzados a pagar la versión de lujo de ese auto, mientras que en otros países es la versión estándar la que ya los tiene. Los cambios que debería hacer la industria en México tendría que ser revisar sus prácticas comerciales. Normalmente son empresas que dicen estar preocupadas y son socialmente responsables. Están muy ocupadas y muy preocupadas en obtener el sitio de responsabilidad social, cosa que no tienen, cosa que pagan para obtener. Hemos visto el cabildeo y el lobbying que han hecho, no nada más a nivel legislativo, sino a nivel gobierno, para detener cualquier práctica comercial y muy particular la norma 194, así como otros tratados internacionales de los que México no ha sido parte. Lo que tendría que hacer la industria no lo está haciendo y por eso en la sociedad civil vamos a levantar la voz. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países.